Porque llegamos desde la octava región de Chile Para hacerte bailar Al ritmo de los guardiares Así, así, así Tumba Y la podemos salir de arriba Es, 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 es Porque estamos de vuelta Con la calidad de siempre Para hacerte bailar junto a Sol de Rico Y honor y conmoneo Te voy a dar cien besos Al caer en la noche hasta la madrugada Te voy a dar caricias Y será el abrigo una noche estrellada Que tu cuerpo decida Donde van caricias Donde van los besos De empezar en tus manos Unos cinco besos Lo que bastaría Sumemos quince besos Cerca de tu cuello Y es en tus mejillas Si me quedo en tu boca Unos veinte besos No me alcanzaría Y si me quedo en tu pecho Y si me quedo en tu pecho Sumale uno de diez besos Si me acerco a conmigo Contaré Más de los que me pidas Y si me apego a tu espalda Treinta besos te ofrezco Ojalá en tus caderas Ojalá en tus caderas termina Con los últimos besos Y recuerda Y recuerda Llegamos a hacerte bailar Y gozar con la calidad siempre Te voy a dar cien besos Al caer en la noche Hasta la madrugada Te voy a dar caricia Si será el abrigo Una noche estrellada Que tu cuerpo decida Donde van caricias Donde van los besos Empezar en tus manos Unos cinco besos Creo que bastaría Sumemos quince besos Cerca de tu cuello Diez en tus mejillas Si me quedo en tu boca Unos veinte besos No me alcanzaría Y si me quedo en tu pecho Sumale uno de diez besos Si me acerco a conmigo Contaré Más de los que me pidan Y si me apego a tu espalda Treinta besos te ofrezco Ojalá en tus caderas termina Con los últimos besos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!